¿Dónde está Don Quijote? ¡No! ¡Los crueles gigantes han matado a mi fiel amigo Sancho Panza! ¡Me voy a vengar! Hola, mi buen amigo de Raimond. ¿Tienes un invento del siglo XXII de la más alta tecnología que pueda servir para vengarme del cruel gigante que ha asesinado a mi amigo Sancho Panza y poder salvarle a él? No sé, pero tengo un portal a mi negra. ¡Odio el maíz! Pues te falta aguantar. ¡Ay, qué castillo más bonito! ¡Ah, es el gigante que mató a mi fiel amigo Sancho Panza! ¡Lo voy a matar! ¡No, te confundes! ¡Yo no soy un gigante! ¡Soy un orco! ¡Es verdad! ¡Él no es un gigante! ¡Mira que yo soy princesa y eso! Pero yo conozco a alguien que está dando un concierto. Se llama Queen o algo así. No sé, no me acuerdo. Vamos para allá. ¿Vosotros? ¿Vosotros sois los gigantes de la música? No los gigantes que estamos buscando. Oye, yo ahora tengo que ir a un concierto a Liverpool. Si quieres, ven conmigo. Bueno, te acompañamos. Liverpool está lleno de artistas. Pero yo concretamente en Toledo conozco a un gran pintor. Se llama El Greco. Y a lo mejor ha pintado alguna vez un gigante. Me parece bien. Vamos para allá. En uno de mis viajes creo que vi un gigante en la luna. ¿Cómo vamos a ir a la luna? ¿Qué leches de viaje vamos a hacer? A ver, Doraima, ¿tienes algún invento o algún cohete mágico especial para ir a la luna? Tengo o Gorrocóptero o Porto. Prefiero un cohete. Porto. Pues Gorrocóptero, vale. Bueno, vale, puerta. Baby, me ha dicho el Greco que hace tiempo dibujó un gigante aquí en la luna. Está usted equivocado, pero una noche vi como la luna iluminaba una zona de la mancha alrededor de molinos y me pareció ver al gigante que buscáis. Mmm, ya eres nuestro gigante. Vamos, Doraima, a la tierra. ¿Dónde estás, gigante? ¿Dónde estás? ¡Ah, te voy a matar! No, no, yo no soy. Quijote, yo no soy. Solo soy un campesino. ¡Ah, casi mato a un pobre inocente! Creo... ¡Ah, me siento fatal! Necesito ir al psicólogo. ¡Madre mía, qué problema tiene Quijote! No sé cómo vamos a arreglarlo. Yo no sé cómo ayudarle. Tenemos un problema. ¿Qué vamos a hacer? Tengo un plan. No te preocupes, Quijote. Todos pasamos por eso. Es normal sentir todas las emociones. No es nada malo. Gracias. Ya me siento mucho más tranquila. Aún así, te recomiendo dar paseos y hacer deporte. Te vendrá bien. ¡Hola, corredores! ¿Tú poder hacer con nosotros el ejercicio ese para tupetar como nosotros y no parar de comer patatoes? Pues me vendría bien. ¡Pues sí! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Para, no toques el mando! ¡Para! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oiga! ¡He recuperado mi cabeza! ¡Ah, qué bien que se enchopanza esta, amigo! ¡Qué alegre estoy! ¿Qué tal si mandamos una fiesta, Doraemon? ¡Llama a todos! ¡Woo! 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 ¡Estoy Doraemon! ¡Y este es mi bolsillo mágico! Bueno, me saco el teléfono. Eh, bar, llamar, eh, están todos invitados. ¡Ah! ¡Ah! ¡T일�ama ahora déc ¡Ah! ¡Es tanve o doido K! ¡No! ¡Cantar congen действия! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Sal! ¡No! ¡Ha! ¡No! ¡No! Gracias.